¡Viva la ventana! ¡Va a probar, eh! ¡Va a probar, dice! ¡Ay, madre mía! ¡Eso es frontera, eh! ¡Frontera! ¡Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo! ¡Vamos a verlo! ¡Esperad que me meta yo en el coche y luego que vaya así! ¡Eso es que se nos pasa, eh! ¡Viva la ventana! 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 Ahora, 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 ahora. ¡Qué tontos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!